El Autónomo de Buenos Aires tiene un sabor muy diferente. ¿Qué sentiste, Agustín, cuando pasaron las horas, cuando te fuiste a tu motorhome, al hotel, a descansar? ¿Qué pasó por el interior de Canapino? No, disfrutando, estaba contento y bueno, queriendo hoy tratar de hacer un poquito mejor, ya que estoy. Aprovechando que hoy es una segunda salida en pista, de hecho se hicieron algunos cambios en el auto porque ayer tocaba un poco abajo de más, más de lo que esperaban. Alcanzó mucha velocidad final, casi 300 kilómetros y bueno, tuvieron que hacer algunos ajustes para cuidar el piso del auto. ¿Algún cambio que le sugeriste desde tu sensación a Ricardo? Sí, bueno, obviamente sabíamos que iba a pasar eso porque el auto está con un set-up mixto de callejero y pista, entonces va mucho, mucho de trompa, como decimos nosotros, en todas las curvas. Pero bueno, mucho no pueden hacer, tampoco es el objetivo, la idea es mostrarlo, exhibirlo, no hacer ningún récord. Pero sí, ya que estamos, se aprovechó para ajustar la altura y poder tener más seguridad en el piso del auto para que no se dañe nada y que quede todo bien. ¿Mirabas los tiempos? ¿Preguntabas vuelta a vuelta o solamente concentrado en disfrutar? No, no, primero que no tengo los tiempos porque no está instalado la marca para ver los tiempos. Y no, la idea es obviamente llevarlo lo más rápido posible para que todos puedan ver lo rápido que va, pero con mucha calma, con mucha precaución. ¿Cómo era cuando lo acelerabas? ¿Inclusive se movió un poquito, llegó a cruzarse? Sí, sí, tiene mucha potencia, entonces cuando aplicás la potencia, viborea como yo le digo, nada, es un placer. Cuando lo pones derecho saliendo de la horquilla y encarás la recta, es impresionante la velocidad que toma, Ascari es una locura total. Ya te digo, llegamos casi 300 kilómetros al frenaje de la horquilla, se frena muy adentro, casi a los 100 metros o a los 100 metros, llegando a casi 300 kilómetros, es un infierno el auto y se disfruta cada vuelta. Una marca esta, la de casi 300 kilómetros, que hay que ir, pero al archivo de años y años para volver a encontrar en Buenos Aires. Sí, en el 8 encima, que es un circuito súper lento, muy trabado, pero bueno, es un auto de estas características, de este calibre, alcanza velocidades muy, muy altas. ¿Te la animás a otra vez, vuelta a vuelta, a tratar de mejorar un poquito el registro? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, está más alto el auto, entonces debería ir un poco más lento. Estos autos, como son tan aerodinámicos, cualquier pequeño cambio de altura se nota un montón. Pero bueno, también ya hoy es algo distinto, porque ayer fue apenas una primera salida y no sabía ni dónde frenar. Hoy ya puedo ajustar un poco más todo. ¿Difirió mucho lo que imaginabas a una vez que estás arriba del auto, transitar este circuito que lo conocés de memoria? No, qué sé yo, me esperaba lo que me pasó, que tengo una velocidad terrible, que todo llegue muy rápido. Y bueno, pasó lo que pasó. Salió todo bien, por suerte, pero bueno, se hicieron vueltas muy, muy rápidas. Casi 20 segundos más rápido que un TN. Imagínate, es un montón. Qué vertiginosa es la vida de Agustín Canapino. Digo, me repito, me remito a los últimos días, ¿no? Con todo lo que ha vivido, lo de el TC 2000, lo de la FICAM, lo de Chevrolet, lo de pelear el campeonato de TC, lo que pasó el fin de semana pasado, ahora lo de Indy, lo del TN, mirá todo lo que te dije en 30 segundos. Sí, bueno, es así, es así. Pasan cosas, pero lo importante es siempre, como siempre digo, tratar de mantenerse de pie, aprendiendo constantemente y buscando más. Soy una persona que no se conforma con nada, siempre quiero más, y es la forma que me tomé la vida desde el primer día. Y bueno, es lo que quiero buscar este final de año, poder salir campeón de TC, por suerte ya tener una continuidad en la pick-up, y disfrutar de estos momentos con el Indy, que para mí serán inolvidables. Quedo con dos imágenes, la que subiste a las redes sociales, contá la voz, porque esta es radio y hay que describir, en las últimas horas, esa es una, y la otra, la que quedará retratada recién con tu gente, aquí al lado del auto de IndyCar. Sí, ni hablar. Bueno, subí una foto con mi papá, que me mandaron ayer, una foto muy linda, ayer me acordé mucho de él, muchísimo, apenas me bajé del auto, me emocioné por él, porque, con todo lo que me costó, siempre todo lo difícil que me fue, haber llegado a manejar un Indy en Buenos Aires, es algo increíble, y daría lo que tengo y más, por que él lo haya podido ver, pero bueno, siento que desde algún lado lo ha visto, no dejo de creer en eso, así que, desde ese lado me reconforta, y bueno, tener a mi familia, acá, mi mamá, mi tía, mi prima, están mis abuelos, maternos, paternos lamentablemente los perdí el año pasado, y está mi novia también, así que, somos una familia chica, pero, pero en este momento bastante unida, han sido años muy difíciles, y tenerlos acá para mí es muy lindo. La última y detienes, ¿qué te genera el turismo nacional? Y compartirlo con amigos, como los Mayos y con Matías. Eh, me encantó, obviamente que, motivado para hoy, clasificó octavo Manolo, esperábamos un poquito más, no te voy a mentir, pero no salió una buena vuelta, y creo que, que tenemos autos como para ir para más adelante, así que vamos a ver si podemos, dejárselo más cerca del podio Manolo, y que él busque, un gran resultado en su final. ¿Estás cada vez más cerca de, de correr en ténis? ¿Se puede abrir una puerta con esta para el año que viene? En este momento no tengo nada, estoy acá por Manolo, porque me invitó, es mi amigo, y, y a él no le podía rechazar ninguna propuesta, eh, encantado de estar, agradecido al TN por el recibimiento también, pero no, en este momento no tengo ningún plan de correr, como así te digo, si aparece un proyecto tentador, lo analizaré, no lo tengo descartado, porque me quedo un fin de semana libre, y si aparece algo que me sirva, lo analizaré, hoy no hay nada, y tampoco tengo, sinceramente, ningún apuro, ni ninguna desesperación por buscarlo, porque las dos categorías que estoy, que es T6 y T7 pick-up, eh, estoy muy bien, y, y con eso ya es bastante trabajo. Hugo, Hugo Massacane, hizo lo que tenía que hacer, para llevar a Canapino a la pick-up, y lo hicieron del otro lado, ¿quedó algo pendiente? Ah, la pregunta es media capciosa, no, eh, la categoría, Hugo y las NCC se preocuparon, y se ocuparon por mí, y les estoy muy agradecido, eh, del otro lado también, también pasa que, en parte del T6 2000, no hay nada para, ninguna propuesta concreta, era, y es toda incertidumbre, bueno, estamos en noviembre, yo, imagínate que mi contrato, siempre lo defino en septiembre, así que, estoy bastante más tarde, de lo que normalmente uno está para, para definir contratos, así que, bueno, elegí la mejor opción que tenía, en noviembre, que fue la de las pick-up, y aparte, porque no tenía otra concreta, en este momento, para comparar, y analizar. Gracias Agustín, por todos estos minutos. Vale, que disfruten el día. Testimonio de Agustín Canapino.